Muy buenas amigos y amigas, soy Rail y bienvenidos un día más a The Forest. Bienvenidos a este tercer capítulo donde estamos aquí ya delante del barquito y gente he quitado la música de fondo porque no te hacía formar parte de la historia. He estado viendo un ratito cómo quedaba... bueno, le daba pausa, ni siquiera he salido del juego. He terminado de grabar, he visto cómo quedaba, he visto que por las noches y tal igual que yo estaba cagado grabando, pero claro, el vídeo suena música ahí chumba chumba y digo, la voy a quitar. He dejado la música del juego al 100%, o sea que a ver si... yo no sé si suena algo de música en el juego. Y si no, pues aquí estaremos de chill, ¿sabes? Si os ponéis algo de noche, si queréis. Nos quedamos aquí. Por cierto, antes mirando así para allá, he visto ahí algo. Las primeras de aquí tenemos cajas. Como mola ahí, ¿eh? La sombra, tío. Está súper bien hecho el juego, tío. Palos. Ahí hay una tumba que la voy a ir a ver ahora. Y ahora iremos medicinas, tío. Es que... no sé, es que no me hacen falta. Porque cuando me baja la vida, sí que es cierto que podría haberme tomado la medicina, pero es que cuando me baja la vida, al poco me vuelve a subir. Y como no estoy en guerra, tampoco... hombre, si veo que me están atacando, a lo mejor sí. Vale, tela. Menos mal que puedo llevar un montón, porque tampoco... Porque tampoco es que sea tan fácil de encontrar. Solamente te la encuentras en las cajitas estas por aquí. Me queda esta. Vale, alcohol también, bueno. Vale, esto ya nada, esto ya nada. Esto ya lo he visto. Piedras ya no puedo llevar más, como siempre. Cinta. Cinco cintas obtenidas. Oh, una foto del barco. Muchas fotos del barco y aquí el tío muerto. Una tumba. Pero esta tumba no la han hecho los indígenas. O sea, aquí hay alguien que ha vivido posterior al tío que estaba ahí con el portátil veraneando. Vendrían dos a lo mejor y... Vendría un matrimonio o algo y uno murió y otro tal. Vale, pues vamos a ir a ver el barco, ¿no? Vamos a ir a ver el barquito, gente, que yo creo que es lo que todos estáis esperando, ¿eh? Que os dejé ahí el capítulo anterior con todo el intríngulis. Vale, estaba viendo a ver que por aquí, digo, seguro que hay una cueva o algo, pero no, por lo visto nada. Por lo visto solo está el barco y ya está. Voy a recuperar esta mina mientras ando hasta allá. Y vamos a nadar. A ese barco creo que sí que me atrevo a ir nadando normal. Saltando por las rocas y tal no creo que pase nada. ¿Puedo comerme algo? Lagarto crudo, carne crudo, carne crudo, trozo de carne pequeño. Pero es que esto me lo puedo comer. A ver, trozo de carne pequeño. No, tirarlo, vale. No me lo puedo comer. Ah, me puedo comer esto. Vale, bueno, me voy a comer una de esas. A ver, y ahora la estamina me sube. Vale, vale. O sea, la estamina máxima te sube hasta lo máximo que tengas la comida y la bebida, me imagino. Voy a beber un poco. Ah, claro, que este agua no se puede beber. Claro, me vas a beber del mar. Vale, 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 correcto. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Pues lo dicho. Vamos a ver si consigo llegar hasta ese barco sin que me coma ningún tiburón. Una pierna. ¡Yop! Vale, no parece haber tiburones, eh. A lo mejor estaban con el barco simplemente. Y se quedaron aquí atrancados. Sí, porque el barco hace aguas. Summer Edition. Party Boats. Aquí estás en los barcos. No, no dice nada tampoco. ¿Qué cojones? Buah, me da la impresión de que se va a romper esto como en Seven Days, tío. Y me va a aparecer ahí un zombi o algo. Hostia, puedo dormir aquí. Y puedo guardar partida. Puedo guardar partida. Además se está haciendo de noche, eh. ¡Ah, mira! Reproductor. De cintas. Combinar. Con... Ah, cinta cinco, no cinco cintas. Combinar. Oh. Combinar. Equipar. Dale play. O sea, no es lo que yo esperaba, vale. Ay, puedo ir con la música. Vale, vale, no. Quiero quitar la música. No sé si tiene copyright esta música. ¡Quita la música! Desaparecido. Tatskari tenía 12 años y desapareció. Mira, monedas. 10 y 6 monedas. Dios, hay una cabeza aquí. Hay una cabeza con un tenedor en la boca. ¿Lo veis? El tenedor ahí puesto en la boca y la cabeza ahí... Va a terminar en algún momento la música esta. Por favor. Es que no sé, tío. Me van a joder con el copyright seguro. ¿Eso parecía como una persona con cuatro piernas o qué? A ver, parece que ya termina. Oh, bombas de... Tira esto ahí. Bomba de oxígeno. Buenísimo. Aperitivos. Vale, bien. Más alcohol. Bomba de oxígeno. O sea, vamos a poder hacernos un traje buzo, tío. A ver. Ah, no veo. No veo. Ele. Ah, por cierto. Dibujos de Timmy, ¿eh? Tenemos que volver a esa cueva, tíos. Tenemos que volver a esa cueva. Leblanc. Vale, esto es una de las... Una de las cosas que si le damos a la B en la guía de supervivientes te sale como... Ah, mira. Las fotos. Hostia, sí, sí, tal cual, ¿eh? Bacalao, tortuga, goana... Mira qué guay, tío. Todo lo que vamos viendo va apareciendo por aquí. En notas... Ah, mira. Todas pendientes. Encuentra a Timmy. Monta un campamento. Encuentra comida y cocina. Encuentra a los pasajeros del avión desaparecidos. Y por lo visto... Hemos visto ya el cadáver de Leblanc, me imagino. O a lo mejor les decía que estaba ahí enterrado o... Bueno, no, no creo porque eso parecía. Ah, no. 0 de 43. Vale. O sea, nosotros somos Leblanc. Nosotros somos Leblanc. Y tenemos que encontrar a los otros 43. Ahí tres. Estaría guay que encontráramos a alguien más... Esto no lo puedo coger. La salsa picante. A ver. Pues, hombre, un conejo ahí... Un conejo a la parrilla con salsa picante. Ah, eso está... Está cerrado. No sé. Necesito algo para abrir esto. ¿Esto qué? A ver. ¿Aquí qué hay? ¿Qué están cocinando? Son más cráneos, eh. Maldita gente, tío. Todos putos locos. No hay nadie aquí. Este... Este no es el osito de... No, Timmy tenía solamente un juguete, vale. Tengo que conseguir entrar ahí, tíos. A ver si por aquí fuera hay alguna tarjeta o algo. Voy a dormir ahora aquí arriba, eh. O sea, aquí dentro. ¡Oh, cuerda! Exacto. Claro, en los botes siempre hay cabos. ¡Eh! Cuerda. Ah, vale, vale, vale. Iba a decir, digo, ¿podemos manejar la barca o qué? No hay nada y no sé cómo narices se puede abrir y eso. Parece que haga falta como una tarjeta, ¿sabes? Megan Cross. Megan Cross no será nadie que tenga yo aquí, ¿no? Aquí, perdón. A ver, por la C... Carpenter, Cleveland... No. Vale, pues no, no hay ninguna. O sea, estos son... Estos son de antes. No, no, sí, enciéndeme, enciéndeme. Lo que quiero es quitarme eso. Vale, ¿puedo dormir ya? Aún no. Voy a volver a la playa y voy a ver si encuentro alguna tarjeta o algo que me permita abrir el barco. Es que no lo sé. Pero primero quiero... Quiero que me deje dormir, tío. Quiero hacerlo de día todo. Vale, mientras tanto voy a ver si puedo craftear algo. Por ejemplo, con pilas. Mientras tanto vamos aprendiendo cosas, amigos. Vale, esto es para recargar una linterna, pero no tengo linterna. A ver, con las monedas, ¿qué se puede hacer? Explosivo. A ver, me va a faltar un reloj que no lo tengo. Hay muchísimas cosas, tío, para descubrir. Está súper guay. El arco moderno me gustaría. Por ejemplo, con el arco... Solo puedo hacer el arco fabricado con luz. Vale. Con las cuerdas, a ver. Con las cuerdas se tiene que poder hacer cosas. ¡Oh, un odre! ¡Un odre! Con piel de ciervo. Piel de conejo y piel de lagarto. Tengo que matar a algún ciervo, tío. Trozo de carne estropeado. Soltar. Comestible. Comestible. Cómete una de estas. Aunque bueno, no. Mierda, le he cagado. Le he cagado porque voy a dormir ahora. Mierda. Y por la mañana vuelvo a tener hambre siempre. Tiro este. Bomba de oxígeno. A ver. Recarga del respirador. Acaparación de tortuga. Se puede usar como trineo. Qué bueno. Vale, pues ya no puedo hacer nada más. Todo esto es alcohol. Tinta eléctrica. A ver, con las hojas. ¿Qué se puede hacer? No, solo de armadura. Vale, voy a hacerme un poco más de armadura. Mientras... Mientras hace de noche. Combinar. Eliminar. Combinar. 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 Oye, ¿con la de conejo qué se puede hacer? Combinar. Bolsa. Una bolsa, tío. Y un carcaj para llevar flechas. Pero solo tengo... Solo tengo una de ardilla, eh. Tenemos que matar ardillas. Bolsa de palos. Oh. Buenísimo. Traje que me da calor. Y botas de piel de conejo. Guay, 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 guay. Vale, ahora mismo solamente podría hacer una bolsa para piedras pequeñas. Que bueno, la voy a hacer. Eliminar. Eliminar. Y ahora como que podré llevar más piedras pequeñas. Almacena más piedras pequeñas. Corre. Bueno, no está mal, no está mal. Lo vamos avanzando, tío. Subimos de tierra nuestro personaje. Y con las plumas, ¿qué se puede hacer? Flechas. Flechas de hueso. Pero yo huesos como tal no tengo. Yo solo tengo cráneos. Y un diente. O darle más velocidad al arma. Solo con esto y esto. Ah, mira. Velocidad, daño y bloquear. Vale, 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 vale. Pero mira, por ejemplo, el garrote tiene mucho más daño. Bloquea a tope. Pero tiene muy poca velocidad. Entonces, si a este garrote le damos velocidad. Podríamos usarlo como arma para defendernos. Vale, 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 vale. Entonces, velocidad. Es con esto. Y esto. Y le damos un poco más de velocidad al garrote. Pues mira. Ah, y se pone ahí la pluma. Qué bueno. Vale. Pero sigue teniendo el garrote a la misma velocidad. O sea, no le ha subido nada. No sé lo que... No sé si le ha subido algo la velocidad, amigos. De verdad, te lo digo. A ver, y con esto, con las plantas, tengo que mirar a ver, eh. Mezcla energética. Vale. Y con la caléndula. Mezcla curativa. Ah, mira, con caléndula y aloe, ¿no? Combinad. Recupera salud. Bueno, bueno. Vale, pues vamos a estar recolgando esto. Y ya no tengo más aloe. Vale, ya se ha hecho de noche, compañero. ¿Aún no? ¿Aún no? Bueno, el garrote, ¿qué? Si le meto un garrote a esto, ¿qué? Ah, pues va rápido, en realidad, eh. No va tan despacio. Con el diente se podía hacer, eh... Vale. Pero es más velocidad y menos daño. No, no me... No. No sacrifico una cosa por la otra. Vale, pues en realidad ya estamos, eh. Atuendo. Pero es que, ¿qué pasa? Que lo que tengo... No sé si es mejor la camiseta de antes o... Camiseta de lobo de vaqueros azules. Bueno, pues me quedo con la camiseta de lobo. Lo que sé. No me dice tampoco si me da más... No me dice tampoco si me da más resistencia al frío o menos. Vale. Hotel de cinco estrellas. Luego lo he desbloqueado. Me imagino que por dormir aquí en el barco. Vale, guardamos partida. Y... Ah, vale. O sea, esto se supone que no es que sea de noche. Sino simplemente es que falta todo eso para la noche. Vale, pues vámonos de aquí. Ya he cogido todo lo que había que coger del barco, tíos. Vale, hop. Me muero de sed y de hambre. Voy a volver desde aquí a casa. Ya tenemos el caparazón de tortuga para hacernos ahí agüita. Y... No sé. Me esperaba encontrarme algo más por aquí, la verdad. No sé. Algún arma mejor o algo mejor que me diera algo. Algo que me diera algo, ¿sabes? No sé si tiene algún tipo de sentido, pero algo que me diera algo. Ya puedes quitarte el mechelando. Me quedo nervioso. No había por aquí... Hostia, me está sonando. Tengo las notificaciones entendidas y me está sonando ahí que se acaba de unir a la familia... No sé qué ponía. ¿Arios 22? Pues bienvenidísimos, ¿eh? Aunque se han diferido. Hostia, qué guapo eso, tú. ¡Qué bueno! Vale, nada. Me voy, me voy. Aquí había más de esto, más cajas que ya las he cogido. Y ya está. Me voy. Me voy de aquí. Tenemos ahí una barquita que simplemente la voy a dejar así porque se ve el martillito amarillo como que la tengo pendiente de construcción y así se... Ah, mira. Esas setas son buenas. Así sé que esa zona de ahí es la zona del barco y tal y cual, ¿sabes? Me lo voy a dejar como marcador. Agüita. Ya sé que te va a dar un poco de asco, pero bueno, bebe más. Un poquito más. Vale, agua a tope. Si bebo una más me das a tope o no. Me das a tope. ¡Eh! Pez obtenido. Pez obtenido. Vale. Me llevo a casa a unos peces. Ya no puedo llevar más peces. Vaya, lo siento, pececito. Te he matado para nada. ¡Lo siento! ¡Eh, azules! Estas son buenas y son de cuatro en cuatro. No hay una planta descubierta. No. Esta es la que ya me decía la guía de supervivencia. Vale. Y ya no hay más. Aquí hay más. Vale, pues mira. Comida y agua. Ya estoy a tope. Más, más aquí. Oye, pues que me he puesto a tope de comida, ¿eh? Palitos. ¿Esto qué es? Nada. Llegar a pequeña que puedo llevar ahora más. Vale. Pues eso dejaré ahí la barca. Es que son ocho troncos, ¿eh? No es si cortarlos y terminar de explorar esta zona. Hostia, esta es blanca. Mala. 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 Esta es mala. Y mala. La rompo, ¿no? Total, si es mala. Pues para qué. Vale. 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 Tira para allá. Madre, qué cacho de árbol, tú. Este me tiene que dar 17 troncos y medio. Dos. Vale, podría haber hecho la balsa aquí. Vamos a terminar la balsa esta ya que estoy ok. Y terminamos. Oh, cuatro cuerdas. Vale. Me quedan solamente los troncos. Me quedan solo cinco troncos. Y termino la balsa. Y terminamos de explorar esta zona, tíos. Qué narices. La olla es una lástima. Que no pueda llevar dos ollas. Y que no haya dejado la olla en el campamento. Porque ahora tendríamos dos. Vale. Cuatro. Tres tronquitos. Tres tronquitos, gente. Un árbol. Y apañado. Eh, eh. ¿Y esto? ¿Esta mochila? ¿Y no puede coger la mochila? ¿Ni abrirla? ¿Ni nada? Está muy mal hecho, eh. A ver, si lo guardo esto, ¿qué? ¿No la puedes coger ni nada? Nope. Vale. Estas son plantas malas. A ver, corta este arbolito. No me molan nada los truenos, tío. Ya verás que poco tardan en asaltarnos aquí un millón de caníbales. Voy a comer una de estas. Oye, qué maravilla, tío. Las vallitas estas azules. Vale. Pues ya tenemos la balsa hecha, tú. En un momento. Espero coma, eh. Hola, 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 hola. A ver si se oye bien. ¡Me falta una cuerda! ¿Cómo nos hacían las cuerdas? No, con tela se hacía, con tela. Cuerda y el tronco. Vale, vamos allá. ¿Qué habrá ahí, gente? No lo sé. No lo sé. Espero, espero algo. No sé, es que no sé qué esperar. Algo que me dé alguna pista sobre mi pequeño hijo Timmy. A lo mejor los dos, por el mismo precio. Que llueve súper fuerte en este juego. Se oye muchísimo la lluvia. ¿Te imaginas que ahora esa aísla esté todo llena de caníbales? Ah, tengo que darle click. Tengo que ir dándole click. Ah, vale, y se lleva a lo contrario. Vamos, si quiero girar para allá. Ah, vale, no, se gira con las teclas y ya está. Vale, vale. Hombre, esta balsa, yo qué sé, por lo menos va más rápido que nadando. ¿Sabes? No sé si un tiburón hambriento podría hacerme algo. Posiblemente. Oye, que el plof cuando cae de las olas es súper realista, ¿eh? Súper realista. Mira, ahí hay cosas también ahí al fondo. Ahora sí solo exploramos esa zona de allá. Antes de volver a casa. Y ya volvemos a casa, ¿eh? Ya terminamos la casita y nos ponemos ahí a hacer cosas como locos. Unas buenas defensas. Tengo ganas, tío, de tener una casa en el árbol ahí impenetrable, ¿sabes? Vale. Pernos de ballesta. Hostia, una ballesta, tío. Una ballesta, quiero hacerme una ballesta. Ya está. Un trozo de barco del siglo de los piratas. Ah, el barco enteró. Uy, me había aparecido un tiburón. Ah, qué lástima. Esta zona es para cuando tengamos el traje de buzo. Bueno, 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 me voy de aquí, me voy de aquí. Es que no veo, tío, me da miedo. Por favor, gente, en los comentarios, si alguien sabe si hay tiburones en el mar. En este mar. No seáis mamones. Si alguien sabe si al nadar yo por aquí me puedo atacar un tiburón, que me lo diga. O sea, aquí no hay nada más. Hemos fallado miserablemente, ¿eh? Hombre, el hacerte una casa aquí y te olvidas de todos los problemas. Porque claro, es que yo quiero un poco de... Yo quiero guerra. Yo quiero tener trampas y ir matando a caníbales. ¡Han robado a mi hijo! Vale, me acabo de poner como una armadura de algo. De algo. No sé si lo puedo usar. Ah, mira, hay ponerse. Esta tampoco me la he puesto. Esta tampoco me la he puesto. Incluso tengo una piel más de lagarto que me puedo poner, que es con quince de hojas. Me voy a poner toda la armadura que pueda. Maritas. Mira, mira, mira. Ahora voy... Ahora mira las rodillas y todo. Mira por las rodillas y por la tripa. A ver, es que esto seguro que lo puedo ver en algún lado, ¿eh? Lo que tengo yo puesto. Días sobrevividos, cuatro. Ahora sientes bienestar. Cordura, cien por cien. Peso, doscientas, cinco libras. Atletismo, veintiuno. Fuerza, veintiuno. Sí que va a subir. Has enfermado. Encuéntralo, ¿eh? Para curarte o descansa. Hostia. Hostia, me voy a tomar unas vitaminas. No sé dónde pone que esté yo enfermo en algún lado, pero... Tómate unas medicinas. Tómate. Vale. Saciedad, hidratación, energía, armadura, ¿vale? Armadura de frío 0%, sigilo 50%. No está mal. Has enfermado. Encuéntralo para curarte o descansa. Yo tenía esto. Mezcla curativa, recupera salud. Semilla de arándano. Oh, para el jardín, para el jardín. Una chicoria esta se podía hacer solo de energía, ¿no? Pues nada, necesitamos aloe. Solamente. Vale. Eh... Eso es otra... Me pongo. Pero porque tengo los brazos así como si estuviera súper sucio, en realidad. ¿No estoy limpio? No se supone que te limpias al meterte... Ah, sí, ya estoy limpio. Y así tengo las venas como... Como más... Como muy moradas, ¿no? ¿Me pongo en la leche? Vale, pues me voy de aquí. Me voy de aquí porque... Hasta que no tenga el traje de buzo... No creo que pueda... No lo sé qué hacer, tío. Ah, mira que hay un montón de tortuguitas. Pero es que se ve tan poco... Que aunque encuentre algo... No sé si voy a poder... Verlo. A ver. Espero no morir, tío. Eh, ¿qué me hago? 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 Una cuerda. ¿La puedo coger? ¿La puedo coger? Ah, vale. Mira, me quedo aquí encima. Vale, recuperamos esta mina y todo bien. Vale. Venga, el agua para todos. Es que no veo nada, tío. No veo nada, tío. Ah, vale, no. Que me muero. Me muero. Vuelve, vuelve atrás. Vuelve atrás. Vale, vale, vale. Ahí hay una cueva a la que hay que venir con... ¡Qué susto! Pensaba que la palmaba ahora mismo, eh. Vale, nada, vete para arriba, vete para arriba. No, no hay nada aquí para ti. Vale. Estaba sin respirar, eh. O sea, no hay nada aquí. Una mejora para el hacha, una ballesta, un algo, yo que sé. Una ballesta, tío. Me encantaría. Vale, vámonos. Ah, pues hemos venido aquí y hemos fallado miserablemente, eh. La verdad. Vale, voy a ir a la zona de allá. A ver, mi casa está ahí. Correcto. Eh, compañero. ¿Irá para allá o algo? Bien callado la barca, en serio. ¡Irá para allá! Ahí estamos. Vale, vale. Ah, mira, la puedo incluso parar un poco más todavía. Sube. Vale, 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 vale. Voy a ir a esa zona de allí y ya volveremos a casa, narices. Está súper guapo, tíos. Porque la parte buena de... A ver. La parte buena de no conocer el juego es que lo estoy descubriendo, narices. Que salió hace dos años, pero yo lo estoy... ¿Es otro barco? Yo lo estoy descubriendo ahora. Eso parece otro barco, ¿no? O algo así. Hay un palo o no sé. Eso parece algo. De momento no veo altas de tiburón, ¿eh? O sea, que a lo mejor no hay tiburones en el... Por aquí cerca. ¿Qué narices es esto, tío? Un contenedor. Un contenedor de metal. Donde vamos a encontrar una ballesta y un montón de cosas buenas, ¿o qué? Debería. Deberíamos. Subir. Hola, qué bueno. Hostia, qué guapo, tío. Hombre, pues aquí... Por aquí hacerte una base también está guay, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¡Hop! Vale. ¡Guau! Y he ganado. Vale, voy a dejar la barca... Un poco más para allá. ¿Dónde está mi casa? Ah, no. Ahí. Pues nada. Súbela bien, que no se le lleve la marea. Vale. Aquí. Venga, vamos andando mejor. Es un tronco enorme. Es un tronco como el que... Como el que alaban los caníbales. Eso no lo voy a romper yo ni en dos años y medio. Vale. Tres caníbales. Tengo armadura, tengo muchas flechas... Y me apetece un poco de marcha, ¿eh? Son tres, ¿eh? A lo mejor morimos. A ver. Aquí. Aquí. Hacha de avión, arco fabricado, molotov. Pues mira, medio molotov. Voy a poner... Voy a poner... Aperitivo y tela. Cinta de eléctrica. Más cinta eléctrica y más tela. Vale. Las telas importantes. Me quedo sin espacio para telas. Hacer cuerdas. Alcohol y tela. Bien. Aperitivos. También te van dando bastantes aperitivos, ¿eh? Las mochilas estas. Me cago en la leche. Se va corriendo. ¡No! Se pone en... ¡Hostia! ¡Esta pelota es esa! ¡Hostia! Me rodean. Me quieren rodear. ¡Madre mía! ¡Muérete! ¡Oh! Protegido. Vale, y la tía se va corriendo. Se va a levantar, ¿eh? Vale. Eh... ¿Qué es esto? ¡Garrote! Anda, he cogido su garrote. ¡Hostia! Es dificilísimo el combate... El combate, ¿eh? En general. Y para celebrarlo... ¡Ole! Para celebrarlo... ¡Ay! Que he fallado miserablemente. Eh... Compañero, no me dejes mal. Que te ven. Esta gaviota merece vivir. Eh, la tía se ha ido, ¿eh? La tía se ha pirado, tío. A ver, yo estos... Lo combate, tío. No me da nada. Vale, le puedo cortar las extremidades. Por ejemplo, tengo una cabeza. Vale, una pierna. Dos piernas. Este es un poco agor, ¿eh? Un brazo. Y otro brazo. Maravilloso. Pero, ¿tiene como luz aquí en la calavera o qué? Tiene una... Tiene una linterna en la calavera. ¡Dámela! Tiene una linterna en la calavera. Y no me la quiere dar. A ver. A ver si le estoy dando. No puedes llevar más garrotes. Vale. Y este garrote... A ver un momento. Que lo eche para aquí. Voy a tirar mi garrote. Ah, vale. No, no, no. Mira. A ver. Este es muy malo. Este es el garrote. Combinar. Arma en llamas. Ah, pues mira. Lo puedo usar como antorcha ahora. Por ejemplo. Me meto una tela. Lo combino. Me lo equipo. Y ahora lo prendo a fuego. Vale. Me imagino que así se irá rompiendo. No puedo llevar más garrotes. Vale. Aunque lo tenga equipado, me cuenta. Hostia, que miedo, tío. Vale, vale. Vamos a explorar un poco más. Ah, mira. Aquí una cajita. Da igual. No me quito el garrote. Voy a mirar lo que hay ahí. En el contenedor ese. Y tenemos que irnos a casa. Esa hace de noche y... Mal asunto. Tómate uno de estos. No, no creo. Tenemos que matar conejos, eh. También. A la armadura. Esto pasa mucho, eh. Por el mar que haya... Se caen contenedores de estos. Mira, le han hecho una estatua aquí como si fuera esto... Ah, mira, alcohol. No puedo llevar más alcohol. Vale, no puedo llevar más alcohol. Y con el alcohol, ¿qué puedo hacer? Un molotov. O sea, es un molotov. Vale. ¿Y qué más puedo hacer con alcohol? Subirle el daño al arma. Ah, sin perder nada, eh. Meto esto con esto. Y mi garrote. Coordinar. Vale. Le sube el daño al arma sin perjudicar nada. Eh, le acabo de quitar velocidad. Le acabo de quitar velocidad. Hostia, flechas incendiaria. Bueno, da igual, vale. Ya puedo coger el... Esta hora el alcohol. Alcohol. No puedo llevar más cráneos. Aquí está el alcohol. Aquí está el alcohol. Aquí está el alcohol. Hostia, hay un montón. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimo! Esto es para hacer como... Ah, ya no puedo llevar más. Placas base se hacían para... Para solante para explosivos. Pero me hace falta un reloj. Y no tengo reloj. Así que no puedo llevar más. Y no hay posibilidad de que pueda llevar más. Me ha aparecido alguien, tío. A ver. Le cojo la tela. La mierda esta. Y ya está. Vale, a ver cómo se va a ir por ahí. Aquí habrá... Esto será otro... Otro circuito de estos, imagino. Mira, medicinas. No puedo llevar más, tío. ¿Sólo va a haber aquí... Cosas de estas, o qué? Cojones. ¿Cristal? A lo mejor me lo... A lo mejor puedo coger cristal. ¡Oh! Sojara. Ah, Dios. No leo nada. No puedo leerlo. Se ha añadido notas del libro. A ver. Ah, esta es una linternita. Yo decía, ¿qué narices es esta azul? Es una linternita para que se vea el libro iluminado, aunque sea de noche. Notas, notas. Sojara. Vale, no, sin más. Simplemente lo cojo para... Yo qué sé. Para guardármelo de recuerdo, yo qué sé. Si no es para nada. No sé para qué lo llevo encima. Aquí no hay... Nothing. Me da miedo que ahora me vengan por la noche, ¿eh? Que estén más agresivos o que me vengan otros tres o así y me partan la cabeza, ¿eh? Nada, solamente hay electrónicos aquí a punta pala. Lo siento, Tortuga. Joder, vaya niñazo te he pegado sin querer. Vale, solo me queda esta. Que esta es diferente, es de otro color, pero no hay nada. Es que le sigo dando con la esperanza de que en alguno haya algo diferente, pero solo hay electrónicos de estos. Es que hay más cosas por la playa, tío. Es que no me deja nunca volver a casa. Ahí estoy viendo algo, tíos. Soy buenísimo con el arco, tío. Me ha recuperado la flechita. O sea, qué bien. Vale, armadura. Y me cojo también el esto. Y el trofeo ese, la cabeza... Vale, aquí hay como más atalayas. Hay que tratar las llamas. Y ahí ya es la zona de la nieve, ¿eh? Que para la zona de la nieve me imagino que tendremos que ponernos resistencia al frío y tal, porque si no moriremos todo el rato y al final moriremos de verdad. Hostias. Ya sé cómo ha muerto miserablemente. Me cago en la leche. Entre el terrible sufrimiento, ¿eh? El que habían puesto ahí en la cabeza. Acabo de ver luz ahí. Sí, 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 sí. Apaga la luz. No, no, no. Me han visto. ¿Me han visto? ¿En serio? Otros tres, tío. De tres en tres ya, ¿sabes? Cuatro. Cuatro. Y han corrido para allá mogollón. Pero es que si quieres... O sea... Puedes irlo con luz. Pero te ven. O... Ala, vaya el agua aquí, más chulo. ¿Esto qué es? ¿Esto me lo puedo comer? Ah, esto es agua. Vaya. Esa. Vale. Bebemos agüita y comida, pues si no me comeré asombra en casa. No sé si ponerme el garrote ese con fuego. Equipar. Me lo voy a encender. Y si me ven, pues les pego y les prendo fuego, tío. Pero es que si no, no veo un carajo. Vámonos para casa, va. Ya puedes quitar esto. Ya lo puedes quitar que ya tengo fuego en el garrote. ¿Esto qué es? Ah, esto es agua. No me castilles. ¡Sí! Aquí hay trampas. Vale. Ah, ya se ha cagado. Vale. Dura bastante poco la tela, pero lo que se gasta es la tela, no el arma entera. Como yo pensaba. Vale, bueno. Sea como sea. Ah, tengo un montón de carne podrida, he visto en el inventario. Vale, vale. El avión, el avión. Estamos cerca de casa. Estamos al lado, veo mi casita, veo mi casita. Me han visto. Me han visto, ¿eh? Ese grito es de que me han visto. Vale, vale, vale. Le asusto, le asusto con el fuego. Los cojones, tío. Se asusta. Alguien ha gritado, ¿eh? Oh, no, me ha visto el de la luz. Mierda, y no tengo ni para dormir. A ver si puedo dormir. A ver si puedo dormir y me dejan en paz. Bien. Bien. Vale, pues cuarta partida, campeón. Y lo vamos a dejar por aquí, gente. Vale, que llevamos ya un buen ratito, ¿eh? 50 minutos. Dije que iban a ser de menos de... Mira, logro desbloqueado. Como cinco días sin morir, ¿no? Me imagino y tal y cual. Ahí va. Acabo de quitar el... Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se me oye bien? Sí. Lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Os lo voy a decir. Voy a construir... Un... Un guardatroncos. Lo voy a poner aquí. Un guardatroncos que lo voy a poner aquí. No, la cuerda irá allá. No, de hecho, la cuerda está ahí. No sé dónde, la verdad. Ahí, guardatroncos. Vale. ¿Para qué? Para llevar a la fuera de cámara. Cortar unos troncos y dejarlos aquí puestecicos. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Y ver juntos cómo termino la casa. ¿Vale? Para no hacer nada fuera de cámara. Simplemente... Lo que voy a hacer es cortar estos árboles de aquí. Para que me puedan dejar en paz. Y... Y nada. No sé si... Echaré un ojo a ver qué más cosas podemos hacer para mejorar nuestra base. Igual hasta me curro unos cuantos guardatroncos de estos. Igual pongo así, pues yo qué sé. Cuatro o cinco guardatroncos llenos. Y... Y a lo mejor hasta hago algún directo en Twitch, gente. El lunes, por ejemplo. Para hacer el tema de la muralla. ¿Vale? Para ir haciendo murallas tal cual. Ya veis que ya no los dejan en paz. O sea, ya ha pasado el periodo de prueba de que los caníbares te dejen en paz. Y van a estar viniendo a tocar los narices constantemente. Así que hay que hacer murallas. Trampas. Terminar la casa. Hacer más cosas que tenemos que hacer aquí de... Pues guardapalos. Guardapiedras. Una estantería. Bueno, dentro de casa podremos hacer cosas. Podremos ponernos estanterías dentro de casa y cosas así. Y que pueden estar guays. Y poco más, gente. Lo dicho. Espero que os esté gustando un montón. Porque como estoy grabando estos dos capítulos siguientes. Seguido del primero. Y los consejos que me hayáis dicho en el capítulo anterior. No los podré haber aplicado a este. Pero ahora sí que el siguiente ya os habré leído, gente. Así que ponme comentarios que os está apareciendo. Consejitos y cosas. Y lo dicho. Espero que lo hayáis disfrutado, gente. Por lo menos tanto como yo. Como siempre, amigos y amigas. Mañana más y mejor. Gracias y hasta luego. Chao.